¿Dónde está Mérida? Aquí. Todo esto es tren eléctrico, no hay contaminación. Y todo el tren, imagínense lo que significa de ahorro o de evitar emisiones de gases de combustible a la atmósfera. ¿Por qué la inconformidad? Porque unos no tienen información, otro, pues es mala fe. Pero en todo esto también hay una actitud clasista. Se hicieron consultas en todo el territorio. La mayoría a favor. ¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra de estas sin el consentimiento de la gente? Y tiene que ver también con nuestras convicciones. Nosotros nos creamos en el campo, vivimos en la naturaleza, sabemos proteger, cuidar la naturaleza. Es una convicción. Entonces, el Tren Maya va a ayudar mucho, mucho a la gente, porque aquí se aplica la máxima de que México es un país rico con pueblo pobre. Por ejemplo, este señor Derbez participó en la inauguración de Escaret. Y nadie dijo nada. Entonces, pues vamos a seguir informando, orientando a la gente. Justo para evitar este, literalmente, un descarrilamiento del Tren Maya, ¿ha pensado usted quizá empezar a hacer pruebas en la fecha programada, pero que se ha inaugurado hasta el 2024 o eso se descarta y está todo fijo? Sí, no se descarta.